ah otro día más que me levante con ganas de comer una hamburguesa esta vez voy a probar un burger king última vez que yo comí un burger king fue casi dos años yo creo que fue una whopper que yo comí no están malas las hamburguesas estaría bien si ellos han mejorado un poco más vamos a ver qué podemos ordenar no es un ticket yo había sacado unas ramas que yo corté unas plantas de mi jardín de atrás soy yo lo puse afuera en la acera porque como debe y lo montoné todos juntos yo sé que necesita amararlo y todo eso pero yo he mirado a otra gente que no lo han hecho sí que no 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 las amara solo las amontonan y así se va ahora pasó el camión que debería de coger eso dejó papel diciendo que necesito amararlas o no lo han podido levantar porque no están amaradas o no están en bolsas de veramente yo no voy a estar poniéndolo en bolsas porque es mucho trabajo pero yo no sé cuál es la diferencia cuando cuando puedes levantarlo a sí mismo ahí tienes ayuda tienen tienen dos personas que levantan todas las plantas si no es cierto ha estado lloviendo todas las semanas o bien mojado siento que la mañana no ha comenzado bien para mí y eso que son las 12 del mediodía yo me levanto a las 9 y después no como algo y después trabajo en mis vídeos o si no no hago música siento que esta mañana levantado con esa nota yo creo que va a llover más estuvo lloviendo esta mañana pero yo creo que va a llover más porque de ese lado está bien oscuro eso es una buena indicación que va a seguir lloviendo va a ser un día más mojado y húmedo también porque se ve cuando llueve se pone bien húmedo no se mira que hay mucha gente yo no sé qué ordenar se puede poder ordenar una chicken burger está bien solo hay como dos personas i'm having the bacon and cheese whopper just a sandwich bacon and cheese whopper yes usando una ventanilla porque no hay mucha gente se le cayó la bolsa lo que no me gusta más veces de esos restaurantes de comida rápida es que aunque estén solos se tardan en la ventanilla thank you no puedo creer que 6 dólares y 17 centavos por una hamburguesa y no es una hamburguesa grande solo porque tiene bacon así son esta gente siempre cuando la hamburguesa tiene más te cobran más de lo que es como unas comidas rápidas te cobran solo para sacar dinero y una vez yo pienso que ellos hacen eso porque no tienen clientela está todo solo de este lado estamos pasando por donde hay una se mira bien impactante como se mira el vapor saliendo y atrás tienen la tormenta todo esto es nuevo esto yo no lo había mirado pero como miran ahí están las plantas la planta eléctrica todo esto es nuevo esto yo no lo había mirado pero como miran ahí están las plantas la planta eléctrica se ve bien impresionante se ve cuando salgo de la casa se me olvida el gopro No sé si viajar por avión O no sé si viajar por tierra Voy a tener una semana Ese es mi plan Llegar a ese país Ir como a 3, 4 diferentes ciudades Cuando uno viaja en avión Llega rápido Pero no sé Quizás porque quiero pasar por otras ciudades Que tengo tiempo de no pasar Yo me estoy dirigiendo en viajar por tierra Que deja por avión Aquí tenemos Una Baking en cheese whopper No está malo Tiene pico Ok Ni servieta ni nada te ponen La carne huele 6 dólares señores No está mal Cada vez que yo voy al Burger King Mejoran un poquito más Solo el pan lo siento No sé No lo siento calientito Como otros lugares Si puedo saborear en la carne Ese siente Carne del grill Lo que pasa es que cuando le ponen bacon Es lo que sube el precio Yo sé que todo esto es congelado Especialmente la carne es congelada Lo que ellos hacen En vez de ponerlo en un microondas Para calentarlo Así como hace el McDonald's Si se vea que lo ponen en la parilla A cocinarlo Para que se le sienta ese sabor La carne no está mojada Como la del McDonald's El queso amarillo a mi Casi no soy fanático Como miran acá No soy tan fanático con el queso amarillo Pero no se le siente bien Vegacoso Le voy a dar 7 de 10 Solo porque no me dieron una servilleta Y el pan estaba calientito Como lo deben de servir ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.